Las enseñanzas de Zoroastro Y los controlados por Agnara Mainyu La mente destructora Fuente de todo mal Cuando el hombre hace el bien añade peso en el platillo del bien en la balanza de la vida Y cuando realiza actos malos añade el peso en el platillo de la fuerza del mal 4. Zoroastro es el mayor de todos los profetas El creador Aura Mazda habló a Zaratustra Oh Zaratustra no he creado a nadie mejor que tu en el mundo Ni voy a crear a nadie mejor cuando te hayas ido Tu eres mi escogido y he echado este mundo visible por causa de ti Que todos estos pueblos y monarcas que he creado siempre han mantenido la esperanza de que yo Te creaste en su tiempo así que debe aceptar la religión y sus almas deben llegar al cielo supremo 5. Los hombres están cautivos en la lucha entre el bien y el mal Hay serias consecuencias por las elecciones realizadas 6. El libro albedrío determina la elección entre el bien y el mal Tal como enseñan los Avesta, Gatas, Escrituras 7. La rectitud conduce a la felicidad, la impureza a la infidelidad 8. Los dioses y los hombres tienen un espíritu guardián, no el alma 8. Mitra, Raju y Sraosha determinan el juicio en el puente Chinpat Puente del juicio, en la otra vida 9. Habrá un día del juicio y está a llegar 10. En este día de días el sabio señor Aura Mazda 10. Trunfará sobre el espíritu maligno Angra Mandiu 10. Todos los muertos volverán a la vida y se separarán las almas buenas de las malas 10. Serán pasados por un caudal de metal derretido 11. Los buenos los atravesarán como si fuese leche tibia 12. No sufrirán ningún daño 13. Pero los malos arrederán para siempre 14. Los malos arrederán para siempre